Blackboard Collaborate, dé clic en la esquina inferior derecha para abrir panel de Collaborate. En este menú, elija la opción de compartir contenido. Dando clic en Compartir aplicación barra pantalla, podrá compartir lo que se ve en el monitor de su computador. Una vez quiera dejar de hacerlo, presione Dejar de compartir, en la esquina superior derecha. Para compartir diapositivas o imágenes, presione Compartir archivos. Luego Agregar archivos. Después de buscar el archivo deseado en su computador y subirlo, Collaborate se encargará de convertirlo. Entonces, presione Compartir ahora para que los otros usuarios lo vean. Desde aquí, puede elegir la diapositiva que quiere compartir. Y, con siguiente diapositiva, podrá desplazarse por la presentación. Al terminar, presione Dejar de compartir. En el menú de Compartir contenido también tiene la opción Sondeos. Dé clic si quiere hacer preguntas en tiempo real. Seleccione Comenzar un sondeo con opción múltiple. Seleccione Realizar una pregunta y escriba el enunciado. Seleccione y escriba la primera opción de respuesta. Seleccione y escriba Segunda opción de respuesta. Puede agregar cuantas opciones desee en el apartado de Agregar opción, que le sigue a la segunda opción de respuesta. Presione Iniciar sondeos, para que los otros usuarios vean el sondeo y procedan a responder. Presione Finalizar sondeos una vez hayan terminado de responder. También tiene la opción de iniciar un sondeo con opciones Sí o no. En este tipo de sondeos sólo debe escribir el enunciado en Realizar una pregunta. Y luego, presionar Iniciar sondeos. Por último, también tiene la opción de finalizar sondeos, presione en ella para terminar.